la y y y y y y y y y vamos a ser un hecho con los amigos y vamos a empezar un raje muchas gracias ¡ahoy! ¡oh! 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 ¡ahoy! ¡ahoy! Luci, Luci ah! ¡ah! A ver, amigos, todos los que están aquí, ¿cuales? ¡No, no, no! ¡Todo el mundo bienvenido, once again, welcome to everybody! ¿Dónde está la gente de Colombia? ¡Incízanos! ¡Hagan ruido, vengan! ¡Colombia! ¡Puerto Rico! ¡Morinco! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡What about England? ¡No, England! ¡No, England! ¡Bienvenido! ¡Scotland! ¡Wales! ¡Scotland! ¡Canada! ¡Canada! ¡USA! ¡Está bienvenido! ¿Dónde está la gente de Costa Rica? Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá. ¿Dónde quedó la gente de México? Somos más fuerte, vamos más fuerte, quiero escuchar. ¡México! Prepárense todos, everybody get ready, everybody say, ¡Arr! Come on, louder, ¡Arr! Everybody say, ¡Bua! Toma, vámonos. Todo el mundo su atención, me jame atención, everybody, ¡Hola! Muy callados, he looks so quiet, I say, ¡Hola! Podremos atención al pirata, Jaguar, everybody have to pay attention to my pirate, Jaguar. He's a Miss Jaguar, el es Jaguar, everybody, attention to him, please, DJ. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Buenas noches, bienvenidos al Galeón Español del Capitán Hook. En nombre del Capitán y su tripulación, les pedimos su amable atención. Los chalecos salvavidas se encuentran localizados en las áreas señaladas en proa y popa. La manera correcta de utilizar el chaleco es la siguiente. Se coloca el chaleco salvavidas alrededor del cuello, se pasa el cinturón de seguridad alrededor de la cintura y se abrocha en frente. En caso de saltar al agua, se coloca la mano entre la barbilla y el chaleco, sosteniendo el chaleco. En caso de alguna emergencia, ubique al miembro de la tripulación más cercano a usted. Les informamos que contamos con dos embarcaciones de apoyo, así como equipo de punta en caso de incendio. Agradecemos su atención y disfrute su tour. Good evening, and welcome to the Spanish Galeon of Captain Hook. On behalf of the Captain and his staff, we ask for your undivided attention. The life vests are located in the designated areas in the bow and stern of the boat. The correct way to use a life vest is as follows. The life vest must be placed around the neck, the security belt around the waist, and fastened at the front. If you were to jump into the water, one hand must be placed between the chin and the life vest to secure the vest. Additionally, there are two vessels available in case of any emergency. In such a situation, locate the member of staff nearest to you and remain under his supervision. Thank you for your attention and enjoy your tour. Pregunta para todos. I have a question. You get a feel, who wants to party? Más fuerte, señores. Louder, come on. Who wants to party? Quiero ver manos en el aire. Put your hands in the air. Todos aplaudiendo. Clap your hands. Clap, clap, clap. Come on. Showtime. Come on. Showtime. Quiero escuchar un grito de México. Everybody clap your hands. Come on, baby. Más grande. Llegao en el infierno. Llegao. Rápido. Faster. Llegao en el aplauso. Llegao en el aplauso. Everybody come on, people. Nos vamos ya. We are in it right now. Everybody say R. Fuerte todo mundo. Tripulación a cubierta principal. Everybody include the main deck. Prepare for a ser par. Get ready to sail. No. Come on. Come on. Volei poderci amaneco. Fuerte, dale. Do it. Hey, tramposo. Date bien, tramposo. Cheater. Get out of here. Fuera de aquí. Pirate. Venga, pirate. Pirate. Tome posiciones. Say your positions now. Take your positions. Posiciones en el barco, sabandijas de mar. Posiciones. Oh, no. Oh, no, 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 no. Miren todos en la playa. Look at the beach. Miren en la playa. Tenemos caníbales. Oh, my God. We got caníbales on side. Usa tu imaginación. Use tu imaginación, please. Thank you very much. Lleva la distancia. What's the distance? The distance. 150 metros, capitán. Excuse me? 150 metros. English. Done. A lo mejor. Prepara el cañón. Get the cañones ready. Quiero doble carga. Double charge. Double charge. ¿Qué pasa? Alto, stop. Capitán, capitán. Dime. Ellos no son caníbales. They are not caníbales. ¿Cómo sufres, eh? ¿Qué son? What are they? Wait. Wait, tú. No, wait a moment. Un momento. Ah, moment. Ellos son, they are spring breakers. Spring breakers. Shootin' fire. Y venga todo el mundo. Everybody se chee. Hey, Capitán. Hey, Capitán. Hey, Capitán. Díganle adiós, everybody. Way. A ver, vamos a hacer ruido. Una, dos, tres, ruido. Spring. Adiós a la segunda clase. Esa es la puerta. No se rían. No, mentira. ¿Qué pasa, Jaguar? Capitán, Capitán. ¿Eh? Ellos siguen con vida. Excuse me? Ellos siguen con vida. English, man. ¿Tú habla? Ellos siguen con vida. Prepara el cañonation. Quiero doble el carga. Doble el char. Así le entro. ¿Qué vas a hacer? Miren todos. Solo que everybody. Uh-oh. No la tires al agua. Uh-oh. Uh-oh. Oh, my God. Everybody. Ah. Everybody say ah. Ella es Rose. She's Rose. Everybody say hi, Rose. Hi, Rose. En Spanish. ¿Qué onda, Rosa? ¿Qué onda, Rosa? Jack? Jack? ¿Qué te pasó? We're happy to you. Tripulación a cubierta principal. Everybody. Everybody couldn't admit it. Que ahora... No. ¡Ponete bien, chavaco! ¡Ponete bien, chavaco! ¡Ponete bien a caminar la plancha de los turanes! ¡Ponete bien! ¡Ponete bien, chavaco! 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 ¡Para, para! ¡Para la música! Cuando los mexicanos escuchen el mariachi, peguemos un grito ranchero como si fuera el 15 de septiembre como con 10 tequilas, ok, ánimo mi mariachi this is for you bravo, gracias, tengo muy mucho, vaya, adiós capitán, capitán que pasa que pasa, vamos a hacerlo en estilo pirata ajá, eh, party style yeah party style party style como te llamas, what's your name stand up what's your name reggie flaco, ponte de pie, como te llamas manuel isabel, what's your name excuse me mariana, ariana ok, su nombre amiga maya maya, que bonito el nombre maya, this is for you too, alguien más me faltó anybody else manos arriba put your hands on one more clap, let's hear it happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday man hela galito, eres un pirata un pirata con melón un pirata con melón y allá está mamá y mi tío y allá está al verdadero capitán nuestro capitán si no gritan fuerte para él nunca vamos a regresar a puerto si no gritan fuerte para él nunca vamos a regresar a puerto vamos frontabasco, su nombre, capitán Ignacio aquí viene el más importante para todos ustedes y me van a adivinar quién es no la que es profesional es profesional bartender el cantinero es el más importante el viene de Acapulco, guerrero lo pone en el chayar mexicano señores, señores el cantinero bartender ratal pasen el cantinero alza, bartender chayar mexicano a ver, a ver, otra vez chayar bueno, un aplauso para todo el equipo de Capitán Júga un aplauso para todos de la club un aplauso cámaros danza puto sexy ok chayar mexicano la música la música, la música ijo DJ ¡Un grito para Brasil! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, vete para allá Está bien conectado este hombre, vámonos Ya sé que soy una pared, tranquilo, me voy para acá Vámonos Vámonos, ahora les cacho Campana, ¿vas a volar o qué? Ah, no, perdón, ok Vámonos, ahora con A ver, novio A ver, ¿de allá atrás dónde es? Holanda, you're next Holland Come on ¡Un grito para Holanda! DJ ¡Ay, güey! ¡Andale, andale, esa, esa! ¡Un grito para Holanda! Ya, 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 tranquilo, tranquilo Wow, you're very sexy, wow Oh my God ¿Pero you see Shellman? Directamente desde All Do You From USA USA You can do it better, my friends USA USA Come on, USA ¡Aplausos! No sé qué baila, pero bailó Representando a los nacionales Acorta su cumpleaños hoy De Tabasco para el mundo ¡A diantre! El tabasqueño baila así ¡Vuelen! 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 ¡Aplausos México! Gracias, gracias compadre Se defendió el muchacho, muy bien Primera batalla First competition ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿México o Brasil? ¡México! ¿Brasil o México? ¡México! ¡Vuelen! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Cuál era de México! ¡Otro! ¡Empate! Una vez más. ¡One more time! ¡One more time! ¡One more time! México, acuérdate que regresa rápido, México. Hace cuenta que es un pozo, hijo, rápido, tómatelo, rápido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señores! ¡One, two, three, go! ¡Venámonos! ¡Una, dos, y tres! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Aplausos para Brasil también! ¡Bravo! ¡Obrigado Brasil! ¡Parabéns, José! ¡Mucho buen trabajo! ¡Un voto bueno! ¡Aplausos! ¡Obrigado! ¡Gracias! ¡México, vas a la final! ¡Ven, ven, ven, ven para acá! ¡USA! ¡It's a tournament! ¡Let's go! ¡Ven, USA! ¡Versus Italia! ¿Quién va a ganar? ¿Italia o USA? ¡USA! ¡USA! ¡Italia o USA! ¡USA! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, otra vez! Drink the beer, not take a shower with the beer No, no, you USA Bye USA, thank you Aplausos para USA, adiós, thank you very much You spill the beer You spill the whole beer, bye bye, thank you Thank you USA Porque luego dicen que en México hay corrupción Y eso aquí no existe, ¿verdad médico? Bueno Está resbaloso México, ten cuidado por favor Están del mismo vuelo, papá, ánimo Italia o USA, I mean, Italia o México ¡México! Italia o México ¡México! Bueno, ven México, está resbaloso, el vaso compa Está resbaloso México, ten cuidado por favor ¡One, two, three, go, sube! ¡Una, dos! ¡Y tres, vente, 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 The Japanese, ¡México! Vamos a cantar esta rola. ¡Fuerte! ¡Cantando llores! Escucho. Para el mexicano tenemos un premio, we've got a prize for you. Tu premio, your prize is... ¡Campanita! ¡Que vas a Tabasco, Diablo! No, dice que es casada, perdón. Para ti tenemos una bandana, una bandana de Galioff, of the Captain Hook. ¡Dásela, hijo! ¡Aplauso fuerte! ¡Aplausos! ¡Everybody! Gracias, amigo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ánimo! Una línea de bancos, por favor. Llegó la hora para los reyes de casa, para los pequeños. Eso es para los niños. This is for all the kids. Los niños que quieran jugar, pasen y tomen asiento. Tenga sus espadas con sus papás. Niños, a jugar. Deja la espada con tu papá. ¡No! ¡Gaed, quítale la chamarra! ¡Gaed! No preocupes, allá hay bancos. ¡Venga, parcero! ¡Hasta acá! Ahorita, ahorita te doy un barbo. ¡Dale un barbo al niño! ¿Quieres jugar? ¡Dale un barbo aquí, la niña! ¡De aquel lado, de aquel lado! ¡Dale un barbo! Atención. Niños Seguramente se ve en este juego I'm sure you know this game This is called musical chairs You know, musical chairs You know, you're gonna walk around the line Back with the music stop Sit down, yeah Walking around the stools Vamos a jugar a sillitas musicales Se lo han jugado algunas veces Cominamos alrededor de los bancos Cuando la música para de tocar Se sientan, correcto Brasil, Ituí, danzan las catedras Así que pónganse de pie Stand up, please Stand up Hay Valentina Tienen la porra Valentina Pero no echenle porra a su hijo o a su hija Por este lado, amigo Camino para este lado, así De ese lado, montense Gael, da la vuelta ¿Tú eres Gael? ¿Se llama Gael? Sí Gael, te van a seguir a ti, ¿ok? Ven para allá, Gael ¿Por acá, Gael? Gael Para allá Todo el mundo siga a Gael ¡Diche! ¡Vamos! Para allá, Gael ¡Avanza, Gael! Se me coloco, ¿ok? Todos aplaudiendo ¡Clap y a la G! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ese va a salir primero! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Apa y va a salir, oiga, ahí! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! ¡Siéntate, siéntate! ¡Aca niña! Niña, niña, acá niña Niña, de este lado, niña Camila, acá Camila Eso Camila Es acá Camila, ok Eso, vámonos Bueno, fue la prueba, fue la prueba solamente Y voy a hacer test Quitamos dos bancos acá y uno de este lado DJ Dale Camila, dale Camila Vamos Gracias a los que salieron Un aplauso fuerte Los que salieron Los que salieron pueden ir con su papá y su mamá Vayan con su mamá Gracias por participar Muy bien chamacos Quitamos dos de aquel lado, DJ Camila Camila Un aplauso para Camila Gracias Eso está bien Camila ¿Listos? DJ ¡Gracias! ¡Gracias, princesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, princesa! y dvd dj y 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 aplausos everybody people, come on que mala mala estaba muy lejos calma venga esto es niño eh 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 el día de saqueada los cascos eh 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 venga yo este Smithers aquí a los cascos titi me preguntó si tengo mucha novia venga chistes venga chistes venga chistes un fuerte grito rapido saltando yo eh 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 venga dale eh 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 venga dale eh 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 venga 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 ¡FIRE! ¡Todo el mundo! ¡Sacada! ¡Sacada! ¡Jump! 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 ¡Everyone scream! ¡Acércate, barco enemigo! ¡Yo quiero ser hermano! ¡Vamos! ¡Vamos a la! ¡Vamos! ¡Tienen que apoyarnos! ¡Hagan mucho ruido! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Amigos! 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 ¡Atención! ¡Atención, por favor! ¡Ya están aquí! ¡Quiero que escuchen primero! ¡Listren first! ¡Listren first! ¡Vamos a enseñarles quiénes son los mejores! ¡I want to hear the scream real loud! ¡Ok! ¡Somos número uno! ¡We are number one! ¡Somos número uno! ¡Somos número uno! ¡Olé! ¡Más suerte real loud! ¡We are number one! ¡Somos número uno! ¡Todos leñagre! ¡No, no, ole, ole, ole! ¡De favor, olé! ¡Olé, olé! ¡Fuerte! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Somebody scream! ¡A ver ese ruido para el delfín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ahora no te preocupes, Matarraya No lo dejes vivo, Matarraya Acábalo ¡Apoyen a Matarraya! ¡Matarraya! ¡Matarraya! ¡Vamos Matarraya! ¡Vamos Matarraya! ¡Vamos! 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 ¡Para de jugar Matarraya! ¡Matarraya! ¡Everybody scream! ¡Pobrecito tiborocito! ¡Charal! ¡Matarraya! ¡Matarraya! ¡Kill Jack Sparrow! ¡Jack Sparrow! ¡Everybody say boo! ¡Ahora! ¡Claral! 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 ¡Vamos Charal! ¡Claral! los traidores, a hit traders. Dígame todo el mundo, yo peleo, should I fight? Lo escucho, quieren que yo pelee, should I fight? Seguro, ¿está ahí sugar? Apóyeme, support me, everybody say yeah! Tomara, venga, vamos a apoyar a nuestro capitán, let's support everybody say! Capitán, 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 vamos Capitán, quiero muertos del traidor, keep the traidor, vamos, Capitán, 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 vamos todos, Capitán, Capitán, vamos, vamos Capitán, tú puedes, you can do it, no, Capitán, venga, watch out, está caliente, venga, dale Capitán, Capitán, vamos, un grito a creer, vas a casa, a casa, venga, miren ahí, look over there, la Capitán Meredith Jones, everybody say boo, y del otro lado, on their side, el Capitán Jack Sparrow, everybody say boo, y de este lado, nuestro capitán, Garfield, Capitán, vamos, esta es la pelea del ciclo, vamos, como un castan, vamos, everybody say Capitán, 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 apoyemos a nuestro capitán, 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 oh oh, segundo round, segundo round, vamos, y caballeros, ladies and gentlemen, esta es una producción, disvisados, disvisados, in producción, en la espina roja, y del red corner, los perdedores, de peluces, la gallina, de chiques, el Capitán Jack Sparrow y del Capitán Meredith Jones, everybody say boo, y en la espina negra y de black corners, el report mirada de los siete mares, ¡El Capitán Gano! ¡El Capitán Gano! ¡El Maricé! ¡Capitán Gano! ¡Capitán Gano! ¡Capitán Gano! ¡Capitán Gano! ¡Vamos! ¡Parente juguados de Stock Plane! ¡Un fuerte grito! ¡Es scream! ¡Arlene! ¡Vamos! ¡Arlene! 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 ¡Es para los vivos! ¡Es para los vivos! ¡Dime! ¡Telme! ¡Te decidiste mi mensaje! ¡Tenemos mi mensaje! No tenía Wi-Fi. No tenía Wi-Fi. ¿Verdad? ¿Verdad? No tenía Wi-Fi, no tenía Wi-Fi, no tenía Wi-Fi. Capitán, Capitán, oh no, oh no, oh no, vamos, Capitán, 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 lo van a matar, dale, vamos, mátenla, la quiero muerta, no huyas veredict, no huyas cobardes, venga, un fuerte grito, ¡Scream! Piratas Reyes, Piratas Reyes. Piratas Reyes, Piratas Reyes, Piratas Reyes, Piratas Reyes. ¿Pero están seguros? Todo el mundo aceras a mí. 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 Aceras a todos. Pónanse antes, tranquilo. Todo el mundo aceras a mí. Todo el mundo aceras a mí. Corren, ar�� a mí. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que? Tienes que decir ¿por qué? ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Nada. Recuperamos el tesoro. Muy bien, recometí a Trish. ¡Tenemos el tesoro! ¡Buenos arriba! ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien, eso! ¿Por qué me abraza tanto este hombre? ¡Señores! ¡Hemos ganado! ¡We won! ¡Malos arriba! ¡Gracias! ¡Canten, niños! ¡We are the champions! ¡We are the champions! ¡No time for losers! ¡Cos we are the champions! ¡Puárimi monse! ¡Ganamos, we won! Bueno, todo mundo acérquese, acérquese. ¡Todo mundo acérquese! ¡Sositter! ¡Cantando,ως! ¡Puárimi monse & ¡Puárimi monse!